Aprenda a identificar los sueños premonitorios. Varias culturas de la antigüedad sostienen que los sueños eran mensajes de los dioses, e incluso practicaban la incubación de los mismos con el fin de propiciar revelaciones divinas. En este video, aprenderás a identificar los sueños premonitorios con el fin de conocer los mensajes provenientes de tu inconsciente. Los sueños premonitorios son aquellos en los que nuestro cerebro trabaja sobre una idea y al cabo de pocos días se materializa en la vida real. Las personas con este don son más susceptibles a sucesos inexplicables, más intuitivos y tienen una mente más abierta. Artemidoro, que vivió en Grecia en el siglo II de nuestra era, trató el sueño premonitorio en su famosísimo Oniro Criticón, que es el mejor tratado que se ha escrito en la historia sobre la interpretación adivinatoria de los sueños. Se dice que Abraham Lincoln soñó que él mismo entraba en el cuarto oriental de la Casa Blanca. Allí veía un cadáver custodiado por soldados norteamericanos. Tras preguntar a uno de esos soldados quién era el fallecido, la respuesta fue el presidente de Estados Unidos. Apenas unos días más tarde, Lincoln fue asesinado de un disparo mientras disfrutaba como espectador de una obra de teatro. Este es uno de los sueños premonitorios más conocidos de la historia. La premonición es el término que recoge la acción de vaticinar un hecho antes de que éste ocurra. Si has tenido una verdadera premonición en sueños, seguramente seguirás teniendo esa corazonada al despertar. Esa sensación de que esto no ha sido solo un sueño. En esos casos, lo primero que deberías hacer sería averiguar el significado de tu sueño, pues a veces las premoniciones no se manifiestan de forma literal, sino a través de distintas metáforas. Ningún sueño, por feo que parezca, está vinculado necesariamente a malos presagios. Puede que nos quieran advertir de cosas malas, pero de nosotros dependerá cambiar ese destino. Un evento en camino a realizarse arrastra consigo una serie de acontecimientos secundarios, que si bien no derivan fundamentalmente del acto principal, lo acompañan. Estos acontecimientos secundarios constituyen precisamente los presagios. A continuación te proporcionaremos una breve guía de los sueños que se pueden interpretar como presagios. Teniendo en cuenta que la interpretación siguiente es general, se debe considerar la experiencia personal del soñante, ya que ésta es una variable muy importante a la hora de interpretar el simbolismo de su sueño. Soñar con fuego Soñar enormes llamaradas es un buen presagio para el futuro inmediato. Soñar que tu casa se está quemando anuncia desgracias en la familia, pérdidas en los negocios y fracaso en relaciones amorosas. Mordedura de una serpiente Al contrario de lo que puede parecer, este sueño puede significar un buen augurio. De hecho, las premoniciones que se tienen alrededor de esta imagen tienen que ver con el dinero. Si tienes deudas, si te quedaste sin empleo, si necesitas un aumento laboral, si no se concreta la venta que esperas, este reptil onírico traerá consigo una solución afortunada. Soñar con difuntos Si soñamos que se nos aparece una persona cercana que ya ha muerto, los significados son distintos, según como esta persona nos hable. Si habla serenamente, quiere decir que la vida por ahora no nos presentará disgustos. Si esta persona nos sonríe al hablar, significa que tienes que hacer tu testamento. Si nosotros nos soñamos muertos y luego resucitamos, es un indicio de un periodo de nuestra vida que se cierra. Soñar con viajes Soñar que se viaja ya sea por tierra, por mar o por el cielo, y luego ver salir el sol de occidente a oriente, significa que será un viaje afortunado. Quien está por viajar y sueña con bajar escaleras que se dirigen hacia el subterráneo, debe posponer el viaje y dejarlo para una época más propicia, pues sería un viaje infructuoso, inútilmente caro y lleno de pequeños accidentes. Soñar con frutas Los frutos significan abundancia. Sin embargo, si en el momento del sueño ha pasado la temporada de los mismos, significa derrota. Soñar con colores Soñar con colores negros y oscuros tiene un mal significado. En cambio, los colores claros son un buen auspicio. Si has tenido alguno de estos sueños, es muy importante no dejar que condicionen tu vida o te aflijan. Al contrario, tienes la oportunidad de interpretarlos para tener un mejor autoconocimiento y usarlos para solucionar los problemas que enfrentes en la actualidad. Muy interesante, ¿verdad? En el próximo video aprenderás más conceptos de parapsicología. No te lo pierdas. Recuerda visitar la página web www.fundaciondespertar.com En donde encontrarás cursos avanzados para activar tus poderes mentales. En Fundación Despertar actualizamos constantemente nuestro material. Te invitamos a tomarlos y ponerlos en práctica en tu vida. Hasta la próxima.